Te envío a toda la humanidad con misericordia. No quiero castigar a la humanidad doliente, sino que deseo sanarla, abrazarla a mi corazón misericordioso. Tú eres la secretaria de mi misericordia. Te he escogido para este cargo, en esta y en la vida futura, para que des a conocer a las almas la gran misericordia que tengo con ellas, y que las invites a confiar en el abismo de misericordia. Hola, ¿cómo están mis hermanos? Dios les bendiga. Estamos aquí con la hermana Claudia Ingram. ClaudiaIngram.com Pueden entrar a su canal de ella para que puedan escuchar también, mirar su programa en el canal 10. Están todos cordialmente invitados a su canal, canal 16. Canal 16 a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde. Todos los domingos. Todos los días. Le damos las gracias a la hermana Ingram también por estar con nosotros en esta noche, esta vigilia de Pentecostés del 2018, con los hermanos de la Renovación Católica y Carismática. Jesús vive. Jesús vive. Y también les invitamos a que compartan en sus redes sociales el website de la hermana Claudia Ingram.com Y la radio. Y también les invitamos a que escuchen emauradio.com Y también les invitamos a que entren y vayan a los grupos de oración de tu comunidad en todas las parroquias. Hay un grupo de oración. Infórmate en la oficina Renovación Católica y Carismática. Ahí te esperan los hermanos. En Facebook Renovación Austin también. En Facebook Renovación Austin. En YouTube también tienen la renovación. O en YouTube también están las formaciones también. Muchas gracias Claudia Ingram. Gracias. Que Dios me lo bendiga. Gracias. Me quiero a mi macho. Me lo bendiga. Su pasión. Él es el amor de Dios. Por su dolorosa pasión. Él es el amor de Dios. Padre eterno. Dios en su cuerpo. La sangre. El alma. Y la divina. De tu amadísimo Hijo. Nuestro Señor. Nuestro Señor Jesucristo. Como propicia. Nuestro Señor. Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Por su dolorosa pasión. Él es el amor de Dios. Por su dolorosa pasión. Él es el amor de Dios. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la dignidad de tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los amados entero Por su dolorosa pasión 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 Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amarísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, le dice que guarde a los ojos del mundo entero. Por su dolorosa pasión, le dice que guarde a los ojos del mundo entero. Por su dolorosa pasión, le dice que guarde a los ojos del mundo entero. Por su dolorosa pasión, le dice que guarde a los ojos del mundo entero. Por su dolorosa pasión, le dice que guarde a los ojos del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oración final. Dios eterno, oh Dios eterno, en que la misericordia es infinita y el tesoro de compasión de la carne, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa, para que en momentos difíciles no nos desesperemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santo voluntad, que es el amor y la misericordia. Por Dios, por Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien dormidos. ¿Cómo está eso que estamos bien dormidos? ¿Estamos encendidos en victoria? ¿Nada más? ¡Encendidos, encendidos en victoria! ¡Gloria! Espero que nada más las hermanitas de ella. ¡Nada más las de Santa Margarita! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Aplausos todos de ti! Vamos dar un fuerte aplauso a Cristo Jesús, al Espíritu Santo que nos sienta aquí presente en esta hermosa noche. Él dice, ¡Amén! Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en los corazones de tus fieles. Amén. Señor Padre Santo, te damos gracias por permitirnos estar aquí con Dios en esta noche, para alabarte, para bendecirte, para glorificarte, para sentir fuertemente este poder que tú nos vas a mandar en esta noche, Señor, porque nos hemos congregado con ese motivo, con esa razón, Señor, de que nos envíes una posición más, Señor Padre Santísimo del Espíritu Santo, que seamos llenos, que seamos llenados, que seamos liberados, que podamos sentir, Padre Santísimo, un nuevo momento que lo estés. Y que no solamente se quede en esta noche, Señor, sino que nos permitas vivirlo día con día en nuestros hogares, en nuestros trabajos y en todo lo que nos encaminamos siempre. Te pedimos todo esto, Padre Santísimo, también por la antecesión de Mamita María, esa mujer hermosa de mí, ese ejemplo de obviedad, de obediencia y que ha caminado en el nombre de Cristo, desde el nacimiento hasta su calvario. Te pedimos, Madre Nuestra, que también nos ayudes a llegar a los pies de ti. Todo esto lo pedimos en nombre de su Hijo amado, contigo y mi Rey, y está con nosotros, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gloria es mucho, fuertemente al pueblo de Dios. Amén. La gloria es que tú nos ayudes a más fuerte, es que tú nos ayudes a más fuerte, es que el Espíritu Santo. Vamos a iniciar con un canto de goce. Díganse a mí. ¿Cuáles están sus manos? ¿Y dónde están sus pies? Ahí viene la pregunta del millón, ¿no? ¿En dónde está la cintura? Dice la palabra que al fin. Bueno, porque algún día estuvo la asignatura. Gloria, le dieron un fuerte aplauso al Espíritu Santo, al Señor. Vamos a ver con nosotros, con nuestros aboguitos, con el punto de vida. Le dieron un fuerte aplauso al Señor también con nuestros hermanitos, y les van a estar con nosotros a mi mano en la base. Ese es el fuerte aplauso para el Señor. Dios le dieron un fuerte aplauso para nosotros en mi mano de las palabras. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Gloria a Dios, Gloria a Dios. Buenas tardes. ¿Cómo se encuentra el pueblo de Dios? Gloria a Dios, Gloria a Dios. Amén, amén. Nosotros somos el principio de alabanza, fuente de vida de la Iglesia Santa Elizabeth de Luggerville. Gracias por la invitación a los que nos invitaron. Aquí estamos para alabar y bendecir a nuestro Señor Jesús. Amén. Estamos de fiesta hoy. Amén. Jesús le dijo a sus discípulos, vayan por todo el mundo y proclamen la Buena Nueva. Nosotros vamos a alabarle a él, llenos del sur a norte, del este a oeste, danzando para nuestro Señor Jesús en alabanza. Amén. Vamos a lanzar para la derecha. ¿Qué no? ¿Qué es el que Miguel sabe este canto a la derecha? ¿Lo has escuchado por ahí? Jesucristo me dijo que me vaya a la derecha, a la derecha, a la derecha. Jesucristo me dijo que me vaya a la izquierda. Voy a la izquierda, no, Dios no se ha de izquierda, ¿ok? Jesucristo me dijo que me vaya para adelante. Me voy para adelante, me voy para adelante. Jesucristo me dijo que me vaya atrás, me voy para atrás. ¿Qué me encanta? Ok, vamos a alabar a otro Señor, amén. Amén. Esto lo vamos a hacer para la honra y gloria del otro Señor Jesús. ¿Quién vive? Amén, amén. Amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Por ahí está mejor. Amén. Amén. Jesucristo me dijo que me vaya a la derecha, a la derecha, a la derecha. Jesucristo me dijo que me vaya para la izquierda, voy a la izquierda. Voy a la izquierda, Jesucristo me dijo que me vaya para adelante. Me voy para adelante, me voy para adelante. Jesucristo me dijo que me vaya atrás. Jesús Cristo me dijo que me vaya a la derecha, a la derecha, a la derecha Jesús Cristo me dijo que me vaya a la izquierda, voy a la izquierda Jesús Cristo me dijo que me vaya por delante, que voy adelante Jesús Cristo me dijo que me vaya atrás, que voy atrás, que voy atrás donde él me llama, no te lo prediquen Y si es necesario, su nombre en la torna programaré No me importa la sal de Jesucristo, no me importa que le dé Nada es de temer, si quiere Jesús, no importa la letra Jesucristo me dijo que me vaya a la derecha, a la derecha Jesucristo me dijo que me vaya para la izquierda, voy a la izquierda Voy a la izquierda, Jesucristo me dijo que me vaya para adelante Me vuelve a la derecha, me vuelve a la derecha, Jesucristo me dijo que me vaya atrás Me voy para atrás, me voy para atrás Donde él me llame, si yo creeré, donde lo prediquen, no me muestran Y si es necesario, su nombre en la torna programaré No me importa la sal de Jesucristo, no me importa que le dé Nada es de temer, si quiere Jesús, no importa la letra A la derecha, a la derecha, a la derecha, a la izquierda, media vuelta Salta todos los ángeles, vamos a la derecha Arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, media vuelta Salta todos los ángeles, vamos a la derecha Es un cristal, me voy para atrás Vale, diem, si yo creeré, donde lo dediquen, no me muestran Es un cristalio, me voy para atrás Vam, yo voy para atrás Si me va a la derecha, es un cristalio, yo voy para atrás No se Si yo creeré, sewing, si yo creeré, donde lo prediquen y siempre cesado, aunque no es una gran mujer. No me importa la felicidad, no me importa la felicidad, nada dejen ver por qué es tu último para estar. París, Marcos, a la derecha, a la suerte, ¡Salt! 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 en el que no no me vaya más donde él le haces donde no me diga y si es necesario no me importa más a su felicidad no me importa a su felicidad que Jesús mi mujer esta vez A la vista, abajo, a la derecha, a la izquierda, media vuelta, salgando todos los ángeles, vamos a la gana. A la vista, abajo, a la derecha, a la izquierda, media vuelta, salgando todos los ángeles, vamos a la gana. Todos con la mano derecha vamos haciendo una brecha, todos con la mano izquierda, a la derecha, a la derecha, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, 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 a la derecha vamos a dar la panza las tortillas de canabá todos los pies con las manos en el centro vamos hacia los paladones que empezó por lo cual fue atrás vamos a dar la panza en el campo vamos a dar la paz 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 con nuestras hermanitas Amén. ¿Quién vive? ¡Vivo! ¡Vivo! Buenas tardes. Me alegro mucho que estén aquí, junto a nosotros. Mi nombre es Uraida. Es la primera vez que tengo la oportunidad de estar aquí. Pero estoy emocionada. El Espíritu Santo está aquí, en medio de cada uno de nosotros. ¿Está bien? Buenas tardes, Juan. Bienvenidos a todos. Esta es la segunda vez que yo me ofrezco. Dios me dio la oportunidad de estar aquí. También es la primera vez que tengo la oportunidad de estar aquí. Mi oportunidad viene de Clínico. El Espíritu de nosotros. Pues se llama El Espíritu Santo. Bueno, esperamos que esta noche, el Espíritu Santo, que se derrama en cada uno de nosotros, y sale como rey. Amén. 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 Estamos de fiesta con Jesús. Al cielo queremos ir, estamos reunidos en la mesa, y es Cristo quien va a ser. Poderoso es nuestro Dios, Poderoso es nuestro Dios, Poderoso es nuestro Dios. Estamos de fiesta con Jesús. Al cielo queremos ir, estamos reunidos en la mesa, y es Cristo quien va a ser. Poderoso es nuestro Dios, Poderoso es nuestro Dios, Poderoso es nuestro Dios. En el Padre, ven y Recuos, Poderoso es nuestro Dios. Espíritu Santo, Poderoso es nuestro Dios, Poderoso es nuestro Dios, Poderoso es nuestro Dios. Amén. 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 La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana va a este peñán. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana va a este peñán. Juan viejito la Virgen le dijo, Juan viejito la Virgen le dijo, este cerro elijo, este cerro elijo, este cerro elijo para ser mi alza. Este cerro elijo, este cerro elijo, este cerro elijo para ser mi alza. Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana va a este peñán. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana va a este peñán. Alabaré, alabaré, alabaré alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Cuando yo he tomado de los revividos, todos alababan al Señor Unos cantaban, otros lloraban, todos alababan al Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré al mi Señor No hay Dios tan grande como tu Señor, no lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tu Señor, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que haga maravillas como las que haces tú. No hay Dios que haga maravillas como las que haces tú. No con espadas ni con ejércitos, haz con tu Santo Espíritu. No con espadas ni con ejércitos, haz con tu Santo Espíritu. Y estos montes se moverán, y estos montes se moverán, y estos montes se moverán. Haz con tu Santo Espíritu. Muy buenas noches, mi nombre es Jorge Mendoza de la comunidad de Allen, Texas. Están ustedes viendo la noche de Pentecostés 2018 en la iglesia de San José. Que Dios les bendiga. Siento en mi alma un avivamiento, un avivamiento del poder de Dios. Siento en mi alma un avivamiento, un avivamiento del poder de Dios. El poder del Padre, el poder del Hijo, el poder del Santo Espíritu de Dios. El poder del Padre, el poder del Santo Espíritu de Dios. El poder del Padre, el poder del Santo Espíritu de Dios. Siento en mi alma un avivamiento, un avivamiento del Padre, el poder del Santo Espíritu de Dios. Siento en mi alma un avivamiento, un avivamiento del Padre, el poder del Santo Espíritu de Dios. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la fe, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Y para que viva el Señor, que da el amor. Y para que viva la esperanza, que da el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva, que viva el Rey. Que viva, 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 que viva. Bienvenidos a todos ustedes a San José en esta celebración de Tenerife. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Padre, del Espíritu Santo. La gloria de nuestro Señor Jesucristo, en amor del Padre. Y el Hijo y del Espíritu Santo sea siempre con ustedes. Y el Hijo y el Hijo y el Hijo. Mis queridos hijos, tomamos una glasa para reflexionar. En los objetos, nosotras somos queridos del pecado. Pedir la misericordia, amor y perdón de nuestro Dios. Yo. Señor, 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 Señor. Señor, 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 Señor. Señor, 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 Señor. Señor, 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 Señor ¡Gracias! 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 Gloria, 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 Gloria Cuyo Hijo subió hoy al cielo En presencia de sus apóstoles Te pedimos, nos concedas en que De acuerdo a su promesa Permanezca siempre con nosotros en la tierra Y nos permita vivir con él en el cielo El que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Del libro de los hechos de los apóstoles En mi primer libro, querido Teófilo Escribí acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó Hasta el día que ascendió al cielo Después de dar sus instrucciones por medio del Espíritu Santo A los apóstoles que había elegido A ellos se les apareció después de la pasión De la pasión y les dio numerosas pruebas De que estaba vivo y durante cuarenta días Se dejó ver por ellos Y les habló del reino de Dios Un día, estando con ellos a la mesa Les mandó No se alejen de Jerusalén Aguarden aquí Aquí a que se cumplan las promesas de mi padre De la que ya les he hablado Juanpa cruzó con alma Dentro de pocos días Ustedes serán maravillados con el Espíritu Santo Los ahí reunidos les preguntaban Señor Ahora si vas a restablecer La soberanía de Israel Jesús les contestó A ustedes no les toca conocer el tiempo Y la hora que el padre Lo ha determinado con su autoridad Pero cuando el Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Los inhará de fortaleza Y serán los testigos en Jerusalén En toda Judea En Samaria Y hasta los últimos rincones de la tierra Dicho esto Se fue elevando a la vista de ellos Hasta que una nube los ocultó a sus ojos Mientras miraba fijamente al cielo Viendo alejarse Se les presentaron los hombres vestidos de blanco Que les dijeron Galileos ¿Qué hacen allí parados? Mirando al cielo Ese mismo Jesús Que los ha dejado que los fuera al cielo Volverá Volverá como han visto alejarse Palabra de Dios ¡Gracias! Dios asciende, Dios asciende, en la nación de Dios, Señor es el Señor, a la sonda de Dios, Señor es el Señor. Dios asciende, Dios asciende, en la nación de Dios, Señor es el Señor, a la sonda de Dios, Señor es el Señor, a la sonda de Dios, Señor es el Señor. Dios asciende, Dios asciende, Dios asciende, en la nación de Dios, Señor es el Señor, a la sonda de Dios, Señor es el Señor, a la sonda de Dios, Señor es el Señor, a la sonda de Dios, Señor es el Señor, a la sonda de Dios, Señor es el Señor, a la sonda de Dios, Señor es el Señor, a la sonda de Dios, Señor es el Señor, a la sonda de Dios, Señor es el Señor, a la sonda de Dios, Señor es el Señor, a la sonda de Dios, Señor es el Señor, a la sonda de Dios, Señor es el Señor, a la sonda de Dios, Señor es el Señor, a la sonda de Dios, Señor es el Señor, a la sonda de Dios, Señor es el Señor, a la sonda de Dios, Señor es el Señor, a la sonda de Dios, Señor es el Señor, a la sonda de Dios, Señor es el Señor, a la sonda ¡Gracias! ¡Gracias! El Padre de la Gloria, que les conceda espíritu de sabiduría y de revelación para conocerlo. Le pido que les ilumine la mente para que comprendan cuán es la esperanza que les da su llamamiento. Cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los que son suyos. Y cuán extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que confiamos en Él por la eficacia de su fuerza poderosa. Con esta fuerza resucitó a Cristo de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo. Por encima de todos los ángeles, principados, potestades, virtudes y dominaciones. Y por encima de cualquier persona. No solo del mundo actual, sino también el futuro. Todo lo cruzó bajo sus pies y a Él mismo lo constituyó Cabeza Suprema de la Iglesia, que es su cuerpo, y la plenitud de lo que lo consume todo en todo. Palabra de Dios. ¡Gracias! 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 ¡Aleluya! 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 ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Somos poquitos, pero yo sé que tienen voz buena. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas coworkers! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Me encanta el coro. ¡Buenvenidos a todos ustedes que se consulten, ¿verdad? ¡Buenas noches! Les dejo un favor, si pueden, ponen un poquito más, porque tienen voces tan bonitos, pero sus instrumentos están más fuertes que sus voces. Los ponen un poquito, y además, quiero escucharlos a todos ustedes cantando. ¿Ya hablamos? No tengan miedo. Si suelen conmigo, si están bien, vos, entonces, usan su voz, el Señor se los dio a que...